a tu padre que no llegó a tu entonces puso interesante estoy loquito por desnudarte EMANUELCITO hola EMANUEL cara de pollo bajamos de sudor del juego la tepa se puso bellaca no dices lo pana no te confundas en los futuros en los modales que si bien eso no rían palabras bajas todavía ella me puso y se puso a pelear pobre diablo malaje que carajo hola hola mi gente como esta mi gente holitas solitas 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 es verdad es verdad es que tu padre amigo no quiere ay ay dios 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 no 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 hay nadie no hay nadie no hay nadie es que contigo me viene voy a devorar de luna que viene para devorar del viernes que viene una noche una noche de locura contigo voy a pasar avisa a tu padre que no llegarás esto se está poniendo interesante estoy loquito por devorarte estoy loquito por devorarte bajamos de sudor de sueño la tempestad por su bella que la postura ni los modales no yo no me llegué ni los pedales porque si tapa mi tapa el loco un poquito de amor al perro un poquito de amor al perro un poquito de amor al perro no tan genial esos lomos ese pan bloqueando el pan ese está muy piola iban lomos te va a llamar ¿no? el nombre del negocio no sale más no sale más no sale más el mapa carayu manito manito a la una manito a las dos manito a las tres ole bárbaro ready bien sonido os mal jumpscare la 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 tiene mal es sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No manito, no, no, vamos a jugar juntos, vamos a ganar. No enganas, no enganas ninguém, es boludo, si. No mano, si tienes esa mentalidad, no vas a ganar nunca, si. No, mas así, boludo no da, boludo es ruim. No manito, no vamos a jugar, vamos a ganar manito. Tengo que matar 5 primer round. Yo hago, yo mato 5 primer round. Después no, después no mato mais. Caray, oh man, caray, oh man. Y si, te estoy diciendo que no, veas, si, bueno, eso venía a mi maestra. No mano, caray, oh man. No mano, caray, oh man. Pero no puede ser que no le pegue la bala a la puta que impare. Teco, 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 teco. Que hace mi negrita? Tuve, tuve, tuve. Tuve, tuve. ¿Qué sobró? Vamos a manito Vamos a manito Vamos, vamos pelotudo ¡Mudiste mi pizza! Calangui, calangui, calangui Calangui, calangui Calangui É calangui, calangui É tosico, é tosico Caramba debe tu te vayas Oh no puede un ejemplo Te contentes Calangui analyses Mesmo que marcas traigo de unminente ¡Muchas gracias! Este B es siempre una madre, ¿no? ¿Qué? ¡Muchas gracias! Este B es más... ...es más... ...es más fechado que la prisión... Este B es más fechado que el hombre, ¿no? Este es más fechado que el hombre, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Só seguro este B, mano! ¡Muchas gracias, hombre! ¡É B de nuevo, hombre! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí, B, B! ¡B, B, 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 B... ¡Me la, hermano! ¡Estás trolando, hermano! Que eso, hermano? ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias,鳥! ¡Muchas gracias, hermano! Este B está ¡Da hora, ¿eh? ah man ah vamos a B ahora rucha B entonces los caras van a A no 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 no, haz así, rucha B no, no, yo voy B ah, todo bien, va sozín no, no quiero yo no voy B eso ahí de laranja yo voy con el amarelo en B es, beijo vuelve, vuelve 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 no vuelve, rucha no, man tengo ya oh, boludo, trolo bajé la boludo, déjame botar ay, boludo no tenía bala no tenía bala no, no tenía bala el sarro, malacónche mi madre no vamos ganar, mano vamos ganar hahaha hahaha chanak la deemblorosa la deemblorosa ha 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 No, boludo, no Boludo, no puede rir, boludo solo juega Nos, hay varios en medio Polona, hay todo ahí Ah, está en medio, está en medio. Liga Meio, meio Meio, meio Meio, meio Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Caray, a mano Bomb ha sido plantado Yo hice todo el ruido con su bella adres Pum, pum, pum Pum, pum, pum Nice bro Nice bro Nice bro Oh my god La cámara está sucia Nice bro Esa es agua, mano Agua, mano Let's go Ve de agua, mano Ve de agua Two 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 Take me y 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 ya saben que se la ha montrado una y 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 a la vez denunciada la pelota está y 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 se me tira la flash en la gente no te tire yo, toro, 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 toro no te tire yo, toro, 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 toro y 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